Ay, mi hija, ay, mi hija Busco tu mirada y tu sonrisa y no las puedo encontrar Oh no, oh no Tu y esta playa por mi origen Y la huya de tus pasos entre las olas y fútbol No te puedo alcanzar, este sol va quemando mis ansias Y sigue mi alma esta dulce esperanza de luchar por ti Contra viento y marea Yo seré como un pirata navegando contra viento y marea Desafiando sin temor la tempestad hasta el bien que te tenga Por tu amor, por tu terroir, por tus labios, contra viento y marea Cruzaré los siete mares sin tu nombre llevaré de las velas Por ti, por ti Contra viento y marea Si te encuentro, no te quedaré Abrazado sin temor la tempestad hasta el bien que te tenga No te puedo alcanzar, este sol va quemando mis ansias Y sigue mi alma esta dulce esperanza de luchar por ti Contra viento y marea Yo seré como un pirata navegando contra viento y marea Desafiando sin temor la tempestad hasta el bien que te tenga Por tu amor, por tu terroir, por tus labios, contra viento y marea Cruzaré los siete mares sin tu nombre llevaré de las velas Por ti, por ti Contra viento y marea Por ti, por ti Contra viento y marea Contra viento y marea